Amigas, miren este gorrito que acabo de hacer. Es de punto canasto y es unitalla. El pompón es opcional, se puede hacer de estambre o poner uno así como el que yo te estoy mostrando. Bien, entonces quédate aquí que ya te voy a mostrar cómo lo hice. Mi nombre es Carolina y aquí está el tutorial. Pónganse cómodas y aquí comenzamos. Iniciamos con un arito mágico y aquí vamos a poner 16 puntos bajos. Así de esta manera. No hay que apretar tanto para que cuando cierremos podamos trabajar la vuelta que sigue y no se nos dificulte. Aquí cerramos y esta sería la primer vuelta. Vamos a subir ahora con dos cadenitas y vamos a continuar con la vuelta número dos. Aquí vamos a trabajar con puntos medios y aquí vamos a poner en cada punto dos puntos. Vamos a poner dos, dos, dos. Toda esta segunda vuelta. La voy a terminar. Aquí ya terminé la segunda vuelta y ahora aquí en la tercera trabajamos de la misma manera. Vamos a ir poniendo doble punto en cada punto. La voy a terminar. Aquí ya terminé la tercera vuelta. Subo con dos cadenitas y aquí en la cuarta vuelta vamos a poner cada siete puntos un doble. En cada siete un doble. Vamos contando siete y ponemos un doble. Toda la vuelta la hacemos así. La voy a terminar. Bien, miren, aquí en esta vuelta ya hay que contar los puntos y tenemos que tener 64. Y si no los tienes, yo por ejemplo aquí en los últimos puntos puse dobles y ya completé los 64. Me hacían falta tres y pues así no hay problema. Entonces ahí está la solución. Subimos con dos cadenitas y ahora sí ya tenemos listos nuestros múltiplos de cuatro para iniciar nuestro punto. Ponemos una marquita para identificar. Como siempre les digo, hay que anotar y también poner marquitas para identificar en dónde hicimos algún cambio. Bien, entonces aquí vamos a trabajar con puntos altos medios de dos pasadas. Entonces vamos a hacer esta vuelta y va a ser la primera para iniciar el punto canasto. Así me voy haciendo punto sobre punto toda esta vuelta. Bien, entonces recuerden desde la coronilla hicimos punto bajito. Luego trabajamos las demás vueltas con punto medio y aquí después de la marquita, pues ya iniciamos con este punto para iniciar ya nuestros cuadros del punto canasto. Aquí en esta vuelta necesitamos tener 64 puntos. Si no los acompletan en algunos puntos, metan dobles para que los acompleten. Yo puse tres más. Aquí ya terminé de dar la vuelta completa con los puntos altos medios y aquí pues solamente me voy a aserciorar de que tenga yo los puntos que necesito. La cantidad de puntos que tienes que tener son múltiplos de 4. Bien, entonces pues ya aquí vamos a iniciar haciendo los relieves para formar el punto. Vamos a poner tres cadenitas y vamos a ir tomando. Por ejemplo, aquí iniciamos y vamos a tomar simplemente otros tres más puntos así en relieve hacia el frente y después tomamos 4 hacia atrás. Ya que estén los 4 de atrás, vamos a volver a hacer 4 hacia el frente de esta manera, haciendo los puntos altos medios de dos pasadas. Y así vamos repitiendo, 4 hacia adelante, 4 hacia atrás. En esta vuelta tengan cuidado de no equivocarse para que así sus cuadritos les salgan bien formaditos y no se vea uno ahí volteado. Ya que después pues ya es más fácil ir siguiendo el orden. Bien, entonces en esta primera sí tengan cuidado, cerciórense para que no tengan que deshacer si ya avanzaron mucho. Bien, entonces de esa manera pues vamos a ir siguiendo el orden en que vamos a ir poniendo los puntos en relieve y así vamos a terminar la vuelta. Y de ahí también ya todo es repetitivo. Es por eso que le voy a ir acelerando en algunas partes y ya te mostraré simplemente cómo voy a ir avanzando. Aquí mira, pues ya tenemos el orden que vamos a ir siguiendo y simplemente nos vamos guiando en el que tenemos abajo y pues es bien fácil. Entonces por eso les decía que traten de no equivocarse en la primera línea y aquí ya es más fácil. Entonces ya te voy a mostrar cuando ya tengamos que cambiar el orden. Ahorita vamos a hacer unas vueltas de la misma manera. Esta medida unita ya con estos puntos le queda tanto a una persona adulto como a adolescentes y a niñitas también ya que su punto es muy ajustable. Y si necesita estirar, estira y si no queda perfecto. Bueno, aquí ya estoy terminando la tercera vuelta y voy a iniciar la cuarta y sería la última en el mismo orden. Aquí se cuenta la primera vuelta, la que dimos de inicio con puntos altos medios. Mira, estas líneas que vamos formando aquí en diagonal, estas tres, cuando tú ya veas tres líneas ahí, eso quiere decir que ya es momento de dar vuelta. Entonces terminas esa vuelta que estoy haciendo, por ejemplo, y ya, ya es momento de voltear. Cuando es primera vez que hace uno este punto, suele uno equivocarse y no sabe uno ni cuándo voltear ya el punto. Pero yo te digo, agarra eso como guía, esas tres líneas y ya, ahí haces la última vuelta y ya volteas tu punto. Pero aquí ya te lo muestro. Aquí mira, aquí ya terminé de dar las primeras cuatro vueltas en el mismo orden. Aquí voy a cerrar. Aquí está una hebrita que me quedó ahí saliendo, pero no voy a deshacer, simplemente le voy a solucionar aquí, la voy a agarrar y ahí queda bien segurita. Aquí podemos hacerlo, ya que este punto pues va a ir por atrás. Bien, entonces, aquí inicio al contrario de cómo veníamos haciéndolo. Entonces, si está por el frente, lo tomamos para atrás y estos que estaban atrás los vamos a tomar hacia el frente y así nos vamos todos los puntos volteando al contrario esta primera vuelta. Entonces, así vamos a ir formando los cuadros. Ahorita no lo aprecias, pero ya conforme vayamos avanzando ya se van a ir apreciando. Y así vamos a ir avanzando y formando los cuadros de este punto. Y van a ser cinco líneas de cuadros. Entonces, ya que tengamos cinco líneas formaditas, pues hasta ahí vamos a hacer que esta es la medida que yo necesito. Y ya de aquí, pues ya me voy a ir más rapidito. Pues ya que todo es repetitivo y como les digo, vamos a formar cinco cuadros hacia lo largo. Entonces, no hay pierde. Ya sabemos cómo hacerlo. Y así te voy a mostrar nada más lo más relevante. Aquí, por ejemplo, ya van semir a tres cuadros. Y pues ahora sí, ya va tomando forma. Este punto ya se va viendo más bonito. Bien, entonces lo voy a terminar. Llevo tres, me faltan otros dos. Y ya te muestro cómo hacer la pretina. Bien, entonces, pues así vas a ir haciendo tus cuatro vueltas. Y vas a tomar de guía las tres líneas que se forman en diagonal que te mostré hace ratito. Así para que no te equivoques y te sea más fácil. Bien, entonces vamos a seguir. Y ahora te muestro cómo voy a continuar. Bien, aquí ya terminé de acompletar los cuadros que eran cinco. Aquí dejo unas cadenitas. Y aquí ya están los cinco cuadros formados hacia abajo, mira. Y aquí, mira, ya pues solamente se da un estirón y se ajustan ahí las puntadas y así queda listo. ¿A poco no fue bien fácil hacer estos puntos? Bien, entonces ahora vamos a seguir con la pretina. Y aquí vamos a ir poniendo puntos medios. Lo estoy poniendo con el mismo gancho que viene trabajando, que es el 5.0. Aquí termino y cierro. Y entonces aquí ya en el punto de la pretina voy a cambiar de gancho, pero ahora te muestro. Y mira, pues así es como ya quedó listo nuestro gorrito. Y ahora pues simplemente vamos a medir. Ya tengo lo que necesito, que son 19 centímetros. Para que no tenga una caída tan grande. Entonces es de media caídita para cualquier persona que lo utilice. Aquí cambié el gancho a uno más grandecito, que es del 5.5, para que no se apriete tanto esta pretina. Y voy a ir poniendo así en relieve como te estoy mostrando. Uno atrás, uno hacia el frente. Uno atrás, uno hacia el frente. Y así lo repito toda esta vuelta. Y esta va a ser la pretina. Y lo estoy haciendo con el gancho más grande, para que no se apriete tanto. Y también porque la pretina la estoy haciendo con puntos medios. Bien, entonces termino esta vuelta. Y aquí ya la estoy terminando. Y ahora subo con dos cadenas y es mucho más fácil. Ya que voy a ir siguiendo simplemente el orden en que puse. Y así termino. Voy a hacer unas seis vueltas. Y ya te voy a mostrar. La voy a terminar. Bien, aquí ya terminé de hacer toda la pretina. Ya corté mi hebra. Y aquí ya la guardaré enseguida. Y pues puse seis vueltas, que fueron de puntos medios, con el gancho 5.5. Entonces ahora aquí voy a medir. Y ya tengo mis 23 centímetros que se necesita para esta medida. Guardaré hebritas y lo pondré listo. Ahora te voy a mostrar cómo poner un pompón. Esto va a ser bien rapidito. Mira, hay pompones que tienen un elástico. Entonces solamente amárralo aquí en esta parte para que ahí quede para el botoncito. Yo lo hago así. Ya que si quieres remover ese pompón, pues lo quitas y lo utilizas sin pompón. Y si no, pues con pompón y para lavar es mucho más fácil. Aquí estoy escondiendo esta hebrita porque me quedó. Pero ya te muestro cómo yo pongo. Entonces yo aquí con una agujita, pues pongo el botón. Remanga tu gorrito así para que te sea fácil manipular ahí tu aguja. Y ten cuidado de no utilizar tanto la aguja que pica. Porque si te puedes lastimar. Entonces de esta manera es como yo pongo mis botones aquí a un ladito del orificio de la coronilla. Ahí remacho ese botoncito que quede bien seguro. Pero también tratando de que no se vean las puntadas para que puedas lucir tu gorrito. Aunque le quites el pompón. Y aquí remacho de esta manera así y queda listo. Ya que está listo el botoncito, pues simplemente jalamos el elástico por el orificio de la coronilla. Y a donde se hizo el nudito, ahí pegado al pompón. Ese es el que se enlaza ahí como si fuera un ojalito. Y ahí quedó listo. Ahí queda tu pompón de esa manera. Y si no quieres pompón, pues se lo quitas y así no pasa nada. Pero es algo que puedes remover cuando tú lo quieras. Y si quieres ponerle un pompón bien grande, bien bonito. Pues aquí te voy a dejar en la descripción, aquí en este ladito. Te voy a dejar un video para que tú veas como hago yo los pompones. Y te va a encantar. Bien, pues este fue el resultado de este lindo punto canasto punto sexto. Entonces así es como quedó el gorrito. Espero y te haya gustado este bonito tutorial. Espero y te sea muy muy útil. Ya sea que lo hagas para regalar para ti, para tu familia o para vender. ¿Por qué no? Ahí tienes, es todo tuyo. Nos vemos en un nuevo tutorial que estén muy bien.